Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. No, yo no me estoy mechando con nadie, ni quiero mecharme con nadie. Gracias por la invitación. Ha sido una invitación que se tardó en dar, pero que estoy muy contenta de estar acá con todos los que ven UCI. Bueno, soy periodista y estoy preparando un libro hace ya cuatro años sobre las finanzas del sodalicio. Que el sodalicio, para la gente que no sabe, es una organización católica de extrema derecha que abusó de sus miembros física, sexual, psicológicamente. Eso salió en un libro que se llamó Mita Monja, Mita Soldados, que lo publicamos con Pedro Salinas. Y a partir de ahí surgió una investigación de las finanzas del sodalicio. Y eso causó que desde el 2018 el arzobispo del sodalicio nos haya demandado a mí y a Pedro Salinas y empezó una campaña, un hostigamiento judicial en redes sociales y hasta en amenazas de muerte que tuve que sufrir el año pasado. La verdad es que cuando yo empecé esta, digamos, a denunciar en lo que estaba pasando, esto empezó en el 2018, el año pasado fue el año del COVID, ¿no? Y el año pasado fui acusada en el diario Expresso de ser jefa de la Ode de Activos, en la abeja de sedes que comercializó uranio, plutonio, con los Vargas Llosa, acusada un poco más de, no sé, de comerme niños en la noche, qué sé yo. Y entonces, una de las personas que estaban involucradas en este ecosistema de la desinformación que yo denuncié, y denuncié el año pasado, en septiembre, antes de las elecciones y antes de toda esta locura, a una de las personas es el candidato Rafael López Aliaga, que financia parte de este ecosistema de la desinformación. Pero en general, para mí, lo más importante no es el señor López Aliaga, sino que los periodistas de investigación en el Perú tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y que los chicos jóvenes que van a venir detrás, hombres y mujeres, no se detengan por ver que lo que me está pasando a mí sientan de que haya investido en una organización poderosa y le va a caer como a Pablo López. Entonces, para mí, mi salida y mis entrevistas buscan, además de obviamente defenderme de cosas como que me acusan de haber viajado a Marte, entonces no he viajado a Marte. Entonces, esa es mi, ya, esa es parte de mi única manera de defenderme. Pero también de decirle a los chicos que vienen de que no se detengan y que el miedo no puede ser tu detenido. Paola, a ver, uno, estás en este momento involucrada en un proceso de investigación, ¿correcto? ¿De qué es este? Tres procesos. Uno de ellos es de lavado de activos. ¿Tú tienes algún...? Tengo dos demandas de difamación, una por Luciano Reboredo, miembro del Partido de Renovación Popular de López Aliaga. Tengo una demanda de difamación de Carlos Gómez de la Torre, que trabaja en las empresas del sodalicio. Y a su vez, Luciano Reboredo Rojas me denuncia ante la Fiscalía de José Domingo Pérez por lavado de activos. ¿En qué se basa esa denuncia? En dos cosas. Se basa en lo que sacó Expreso, el diario Expreso, de que yo soy jefa de lavado de activos y que hice viajes cuando trabajé un año en la Municipalidad de Lima. Esa denuncia, ¿qué dice Expreso? Que yo a fines de marzo y comienzos de abril saqué, usé dos millones de soles y esos dos millones de soles los pitufié con 15... Ellos no saben, entre 15 y 20 personas, en las cuales yo les entregaba 100 mil soles y se quedaban ellos con 15 mil soles. Yo me apropiaba de sus tarjetas de débito, ¿no? Y luego, en esa ida y venida, yo me avivé y ya no les entregaba los 15 mil de ganancias, sino que les dejaba solo 2 mil o 3 mil soles. Eso es lo que dice. Que además, la rocambolesca denuncia decía que le mandé comprar un carro a un sobrino mío en México, y que además, bueno, y luego que hubo unos chats hechos, escritos en Microsoft Word, donde ni siquiera tuvieron el trabajo, no sé, pues de hackearme bien, qué sé yo, y donde empiezan a hablar de gente que no conozco. Todas las personas que aparecen en esa red de Paul Guas son víctimas colaterales porque no las conozco. Yo, en ese tiempo, en ese tiempo que dicen que yo estuve entrando y saliendo de los bancos, yo estaba fuera del país. Entonces, primera cosa, no estaba en el país. Segunda cosa, yo no tengo cuenta en el Banco Pichincha. Tercera cosa, penalmente, digamos, los sobrinos, que son los hijos de mis hermanos, ¿no es cierto? Y entonces, los hijos de mis hermanos tienen 12 años y, digamos, mandarle comprar un carro a un niño de 12 años es el único carrito que es el carrito chiquitito, ¿ya? Y entonces, digamos, todos se caen. Y nosotros hemos mandado carta notarial expreso y hemos demandado expreso. Ahora, Paula, a ver, varias cosas. Uno, si te hacen una investigación por lavado de activos es porque tú tienes un flujo de recursos, de dinero. O sea, tiene que haber un peritaje mínimo, ¿no? Si no, eso se cae inmediatamente. ¿Han realizado el peritaje? ¿Cuál es el resultado de este peritaje? ¿Cómo están las cosas? O sea, lo que han hecho, no. Lo que han hecho es, en base a una denuncia de Luciano Roboredo, de Basada en Expreso, en base a esa denuncia, así, ese papel, me han abierto la denuncia para hacer una pesquisa, ¿ya? Y sobre esa pesquisa yo ya declaré. Ya, entró plata, no quiero entrar a temas personales, pero, bueno, obviamente, Paola, hay que separar las cosas, ¿no? Uno, si haces una denuncia del calibre que se hace a una organización, la organización va a querer defender su prestigio y su reputación. Va a haber una respuesta. Y creo que la esperabas. No creo que para ti sea una sorpresa, ¿no? ¿O sí? No, no, no. Yo esperaba que se metan con, que respondan por mi trabajo periodístico. Pero lo increíble de esta historia que ha salido en documentales a nivel mundial, en televisión española, en la BBC, etcétera, etcétera, es que yo no he publicado una línea de esa investigación. Yo he publicado el libro Mitad Monje, Mitad Soldado, sobre las víctimas, los sobrevivientes del sodalicio. Es un testimonio. Todavía no publico una sola línea del tema económico. Correcto. Una sola línea. Correcto. Entonces, entiendo. Yo, en más de 20 años de periodista, nunca he tenido ni una carta notarial, ni una demanda de nada. Qué casualidad que cuando me meto con una organización como el Sodalicio, recibo todas estas olas de demandas, hostigamiento judicial, y además la búsqueda de destruir mi reputación profesional. O sea, yo no he empezado ayer. Correcto. Entonces, no solo estoy defendiendo mi nombre. Pero él es joven. Yo soy un tubo de ensayo para probar que si se logra conmigo, todos los que vengan detrás van a ser víctimas de esta trituradora de reputaciones que es lo que están haciendo. Nada se sostiene. Absolutamente nada se sostiene. Ok, entonces... Entonces, ¿a qué temerla? Te ponen una denuncia de lavado de activos. ¿Qué se sostiene? ¿Qué dañan tu reputación? Bueno, bienvenida, bienvenida al sistema judicial peruano, el cual instrumentaliza para acosar a los enemigos del que tiene el poder en este momento. Y el poder el día de hoy, Paola, no lo tiene el APRA, lo tiene por lo menos judicialmente, y ha sido totalmente demostrado Martín Vizcarra, ¿no? Quien tiene más influencia en el poder judicial, en los sistemas electorales, que nadie. Segundo, si no hay depósitos, porque el chat te lo arman, estoy de acuerdo, te arman un chat, tiene que haber un peritaje de veracidad, de que eso ha sido armado, pero, ¿hay transferencias a nombre tuyo? ¿Has descubierto que hicieron transferencias, extornos, depósitos, salidas? Todos esos documentos son falsos, todos esos documentos son falsos, todo es falso, o sea, todo lo que publica expreso es falso, no hay, o sea, lo único que es verdadero es que yo me llamo Paola Margot, todo lo demás es falso, y no es bienvenida al poder judicial, o sea, yo no soy idiota de saber que el poder judicial, el ministerio público funciona como funciona, y no sé si sea, yo no me atrevería, como tú, puedo decir que el APRA maneja eso, lo que yo digo, es que yo como periodista, siento que no me estás, a mí no me están, o sea, no me están juzgando por mi trabajo, o sea, me están juzgando por lo que estoy investigando en una organización poderosa, eso es lo que estoy denunciando, y como vuelvo a repetir, el tubo de ensayo soy yo, pero podría ser otro también. Correcto, vamos a una franja comercial, porque justo Rafael López Salihón está auspiciando esta entrevista, en la franja electoral paura, por si acaso, vamos a la franja un ratito, y regresamos, porque precisamente ahora quiero preguntarte sobre esas cosas, vamos a la pausa y regresamos. Soy Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, propuestas son, Hambre cero, con el voluntariado juvenil, empleo masivo, con trabajo vecinal y rural, postas COVID y oxígeno para todos, seguridad, con trabajo de vigilancia vecinal, hoy el Perú nos necesita, acompáñame con tu voto, ganaremos en primera vuelta, si se puede. A pesar de las mentiras y el sufrimiento, sigo creyendo en que se puede mejorar, a pesar de la desigualdad y la pobreza, estoy convencido de que podemos refundar el país, a pesar de la injusticia y la corrupción en la que vivimos, estoy convencido de que seremos mejores, por justicia, salud, trabajo y educación, nueva constitución, soy Pedro Castillo, este 11 de abril, marca el lápiz de Perú Libre, para devolverle la dignidad, a todos los peruanos. Jóvenes, soy Ciro Galvez, candidato presidencial, por el partido RUNA, con el apoyo de ustedes, erradicaremos la política tradicional, y construiremos un futuro mejor, para todos los peruanos, con seguridad ciudadana, garantizada por rondas urbanas, y campesinas autónomas, con un sistema eficiente, de educación y salud, trabajo para todos, marca el símbolo de la persona, marca el LUNA. Este 11 de abril, se realizarán las elecciones generales 2021, todas y todos, debemos acudir a votar, para ello, la OMP viene implementando, cuatro líneas de acción, la desconcentración de electores, en más de 13 mil locales de votación, la aplicación de siete protocolos, de seguridad y prevención, contra la COVID-19, el voto escalonado, el cual recomienda, la hora de sufragio, según el último dígito, de tu DNI, y el incentivo económico, de 120 soles, para los miembros de mesa, OMP, seguridad y confianza. ¿Tienes una denuncia o emergencia? ¿Queremos escucharte? Comunícate a nuestro WhatsApp, y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto, a la brevedad. O sí, un canal inteligente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, y vamos todavía, ahí está Paola, ¿no? No se nos ha ido. Paola, algo relevante, dentro de todo esto, es que obviamente, si se indicas a un candidato a la presidencia de la República, que es uno de los visibles donantes, financistas, de una persecución a un periodista de investigación, eso sí es una preocupación, ¿no? ¿Cuáles son tus pruebas para decir de que él financia un aparato de hostigamiento hacia tu persona? Financia parte, parte del ecosistema de desinformación hacia mí, Pedro Salinas y José Enrique Escardó desde el 2018. Él es sponsor de varios, de varios, este, programas en Willax, TV, en La Razón, en Expreso, en, ¿cómo se llama? en, y la veja. Digamos, eso no es, no estoy, no estoy diciendo ningún secreto y dos candidatos de él, de su partido, tanto Luciano Regoreo Rojas como Edgardo Palomino Martínez, no solo los han denunciado a mí y a Pedro Salinas en la Fiscalía, sino que publican todo el tiempo este, artículos contra nosotros y lo que hacemos desde que, o coincidencia, el arzobispo de Piura, José Antonio Guren del Sodalicio, no se denunció. Desde ese momento entramos en el radar de estos personajes. Antes de eso nosotros no existíamos y desde ese momento, digamos, sabemos que ellos están detrás de, digamos, ellos como parte de otro grupo, de otro grupo más, están detrás de nosotros y yo lo escribí esto en septiembre del 2020, salió en Hildebrandt en sus 13 y yo hablé de Rafael López Alíaga directamente como de otros más. O sea, no es que yo me ocurrió hoy día hablar de este tema. Como vuelvo a repetir, es una coincidencia y es una casualidad que él esté, sea candidato a presidencial y que tenga un lugar expectante. Eso, digamos, eso escapa a mí. Lo que sí digo es que sí está en peligro los derechos de la libertad de expresión porque sus métodos de respuesta ante los periodistas que no les son amables no son los métodos de un demócrata. Ahora, lo que hemos visto es cómo se mechan con los periodistas. Justo ahorita, disculpa, Paola, estábamos viendo justo en este momento cómo se pelean con los periodistas. Primero que un político tiene que entender que el periodista es periodista, ¿no? Hay periodistas y periodistas también. El periodista pues que arregla para ver cómo hostiga a una persona y el periodista que le tiene que cuestionar el poder a la gente, ¿no? No me gusta cuando un político entre comillas se molesta con un periodista por más incisiva que sea la pregunta el buen político o el buen líder va a responder y va a salir airoso como muchas veces he visto algunos líderes o políticos salir airosos cuando tienen que ocultar es precisamente cuando se molestan patean el tablero, ¿no? Me están jugando mal. Ahora, pero también vemos que nuestro periodismo o nuestros canales o nuestros medios, radios, el que sea, tiene su corazón, pues, ¿no? Lo cual tampoco se debería tener. El medio debe permanecer precisamente en el medio. Los corazones deben ser para las personas, no para los medios. Ahora, disculpa, Paola, que pueda discrepar ahí contigo en el hecho de que, bueno, si el señor financia al señor Philip Waters, ¿no? O financia al señor X o otro medio de comunicación, eso significa que están financiando algo contra ti, ¿no? Porque se politiza tu caso. Tú deseas politizar tu caso. No, perdóname, se politiza a partir de que él es candidato, pero antes era el presidente de Solidaridad Nacional, o sea, ya estaba, ¿no? Bueno, perdóname, ¿quieres que te repita lo que está diciendo el señor Philip Waters sobre mí? Por favor, dímelo. Publica, publica información privada, por salud mental. Publica información, publica información privada de mis hijos. Dice que ni mis órganos valen 10 mil soles refiriéndose al sueldo que yo recibí. O sea, publica de que yo soy jefa de lavado de activos y que yo dirijo una red de lavado de activos. O sea, eso se financia, perdóname, eso es difamación, eso es crimen. Eso no es periodismo, eso es crimen disfrazado con el marco de ser periodismo. ¿Vas a tomar medidas al respecto? O sea, digamos, eso no es periodismo, Miguel, perdóname, nosotros nos conocimos en una redacción periodística, vestimos periodismo juntos, entonces, sabemos lo que es periodismo. Yo sé que eso no es periodismo y tú lo sabes. sea el corazoncito, tú y yo tenemos los corazoncitos, sabemos dónde están nuestros corazoncitos en esos lados y eso no impide que sepamos tú y yo perfectamente qué es el periodismo. Pero hablar de tu vida privada, hablar de tus hijos, publicar donde estudien, insultarte, hablar de tu cuerpo, decir y burlarse, ¿eso es periodismo? Perdóname, eso no es periodismo. Paula, ¿piensas tomar medidas al respecto para defender tu honor y tu reputación al respecto? O sea, digamos, estoy tomando medidas, estamos haciendo lo público, el libro va a salir de todas maneras y eso va a seguir, o sea, y no más y mejor periodismo. Yo voy a seguir. A mí no me va, o sea, esta historia no me va a marcar la vida. Yo voy a seguir hasta viejita siendo periodista y, como vuelvo a repetir, buscan enlodar todo, todo lo que hace todos los lugares, todo, que se fuga, que viaja. O sea, una de las mentiras que más repiten es que yo fui a Panamá a llevar unas maletas de Susana Villarán. Yo nunca he salido de un aeropuerto de Panamá, nunca, he pasado por Panamá, nunca he salido del aeropuerto, yo no conozco Ciudad de Panamá, nunca. Pero no les importa, porque la cosa es que repites y repites, miente, miente, que algo queda. Bueno, yo no me voy a quedar callada, yo voy a denunciar, porque esto es organización criminal para delinquir con un marco de periodismo y eso no hay que permitirlo y como vuelvo a repetir, Miguel, esto es una democracia y no lo hacen por mí, porque hoy vienen por todos los lugares, mañana vienen por el que siga y eso es lo que hay que denunciar porque es mala praxis. Usas el marco del periodismo para decir todo lo que te estoy diciendo que están diciendo y eso no es periodismo. Ahora, de acuerdo, de acuerdo contigo, Paola, además, que te conozco, no solo hay que decir que nos conocimos, te conozco y sé la forma en que te conduces. Me parece que parte de la estrategia, estás mencionando a una persona que efectivamente al día de hoy es candidato a presidencial, pero entonces nos ponemos a decir que la financiera tal también financia al señor, que el señor Wong también está ahí metido y que todos se han organizado para atacarte. Yo creo que lo que tienes que hacer, bueno, yo no soy nadie para darte consejos, pero sí encontrar justicia. Encontrar justicia creo que al final es importante el que el periodismo de investigación no se detenga, que no hay que tener miedo, que hay que salir adelante y que se tiene que decir la verdad en los hechos y ojalá que podamos confiar en el sistema judicial peruano que no se tiene que instrumentalizar para ser mordaza, ¿no? Y un día podemos defender a la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión no se le da solo a los amigos, la libertad de expresión debe ser para todos. Porque igualito, Paola, como defendemos la libertad de expresión que tú tienes que tener para poder desarrollar y sacar las investigaciones, había mucha gente intolerante que cuando no se piensa así también te atacan y te mandan cerrar. O te opinan o te bloquean o empiezan a lanzar o orquestar ataques contra tu persona o medios de comunicación. No es agradable tener esta conversación definitivamente. Espero que pueda salir rápido de esta situación y que, bueno, salga toda la verdad a la luz. Yo creo que lo importante es que haya justicia y que la verdad salga y que la verdad se imponga, no ningún tipo de poder. Ok. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti y muy buenas noches.